Estoy aprendiendo a quererte Después de tanto tiempo amiga, quiero tenerte en mis brazos Quiero tu pasión prohibida, quiero ser mío tu cuerpo Mirar tu virginidad, tu mundo se entere No importa, no importa que tú sueñes en la soledad Este amor es algo nuevo, algo tan inesperado Tan cerca de nuestros cuerpos, tan cerca de la pasión Ahora que descubrimos, en tus manos este gran amor Ahora que descubrimos, en el frío nuestro gran calor No te vayas, quédate, empieza anochecer No te vayas, quédate, espera mi amanecer Un sueño que no termina, la voz en el silencio Entiende, no comprende, somos dos amantes necios Los amantes que se buscan, se entregan llenos de miedo Se lejan y regresan, se entregan con resentimiento Este amor es algo nuevo, algo tan inesperado Tan cerca de nuestros cuerpos, tan cerca de la pasión Ahora que descubrimos, en el frío nuestro gran calor No te vayas, quédate, que empieza anochecer No te vayas, quédate, espera mi amanecer No te vayas, quédate, que empieza anochecer No, no te vayas, no, no me dejes ahora, no No te vayas, quédate, que empieza anochecer Dame, 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 dame tu calor, no lo dudes más No te vayas, quédate, que empieza anochecer Toca mi piel, testante, se queda, no me dejes padecer No te vayas, quédate, que empieza anochecer 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 Quiero tenerte en mis brazos, quiero tu pensión prohibida No te vayas, quédate, que empieza anochecer No te vayas, quédate, que empieza anochecer